y qué tal amigos mi nombre es marco lópez más conocido como sepulmali y bueno estamos en una aventura el día de hoy en misa guayín ya terminé de hacer unas tomas con drone quedaron realmente espectaculares entonces ya hicimos unas tomas con el drone bueno aquí de improvisada ya salió un trabajo de publicidad así que próximamente van a estar viendo los nuevos tours bueno que se va a estar implementando aquí en misa guayín y también bueno proyectos más de futuro por acá bueno eso ya 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 irán viendo no por una misa hoy está es un lugar muy bonito tienen que venir a visitar los que son después de las ciudades grandes tienen que para acá es súper bonito es como zamora pero más cerca entonces y la diferencia es que hay monos guay aquí full monos estamos con el sargento si monos vamos a ver más monitos wiki cool presta para cada bueno ahora vamos a seguir ese no estamos de drone por acá pero bueno nos volvemos creo que comer entonces sigamos con esta aventura del día de hoy esa música es buenísima bueno sigamos sigamos bueno aquí están más o menos los precios de los tours y el tiempo fue algo que no pude mostrar en el anterior vídeo bueno creo que ahora nos vamos a comer una comida típica está súper chévere por aquí para volar el drone oye está acá crees que hay arroz con pollo comida típica decía comida típica decía hola Freddy hola Freddy bueno ahora vamos a probar un un tipo jugo como que de limón uno que es guayosa 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 con limón y bueno vamos a ver qué tal está muy bueno y tiene lo más bonito es esto de aquí los vasitos están muy buenos no Hey, ¿qué tal? Hoy, bueno, seguimos aquí en Misaguayí No, ahora estamos en el Tena Bueno, ahora voy a hablar con una Con el dueño de la cafetería Bueno, con el dueño del emprendimiento En el que estamos ahora Es una cafetería llamada Tortuga Está súper chévere Y bueno, aquí celebramos Mi año Hoy es 17 de abril Mi año en mi canal de YouTube En este proyecto de vida Entonces, en serio, muchas gracias Ah, miren esto Miren, ¿qué pasó? Miren Bueno, y ahora vamos a hablar con el dueño Bueno, como ya dije antes Estamos acá en la cafetería Tortuga Y bueno, tuvimos la oportunidad de pues Como dice, estás el dueño, ¿no? Sí es ¿Cómo iniciaste el emprendimiento? ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Qué tal mi gente? Buenos días. Ya es 18 de abril. Estamos acá en un complejo. Está súper chévere. Tiene piscina. Está súper chévere. Ahorita nos vamos a meter. Pero antes les quiero dar las gracias a todos porque ayer cumplimos un año en este proyecto de vida, en este canal. Entonces es de agradecer esto. Y bueno, nada. Simplemente hay que decirles que vamos a ir para más. No vamos a parar. Bueno, ¿qué tal? Ya después de la piscina. Ahora nos estamos yendo ya pues de este complejo. Fueron unas vacaciones súper lindas. Vacaciones todavía. Vacaciones. Un día nomás que vinimos ni siquiera a vacacionar. Pero vinimos y igual de paso podemos hacer un poco de turismo. Ay, pero el regreso de aquí parece que es un comienzo. No parecía de militares. Está súper chévere. Corte y volvemos.